Este, separemos lo que es obra provincial de obras nacionales, ¿no? El presidente lo que ha anunciado es la paralización por ahora de todas las obras con fondos Nación. Sí, hay que aclarar que ha dicho que las obras que están en marcha las van a continuar y las que estaban por licitarse no se van a licitar y las que se han licitado y no se han iniciado se van a dar de baja. A ver, la preocupación es muy grande, lo venimos diciendo, inclusive de antes que asumiera y que ratificara las medidas de lo que estuvo diciendo durante toda la campaña, ¿no? Que no había plata y que iba a paralizar la obra pública. Así que, por supuesto que hay mucha preocupación desde el sector. Esto deja a muchas familias sin trabajo. ¿Cuántas de Mendoza presentan? Bueno, a ver, siempre yo digo que hay que tener cuidado entre el trabajo formal e informal, ¿no? Nosotros tenemos registro de lo que es trabajo formal. En realidad, por eso decía recién que hay que separar la obra provincial con la obra nacional. Las obras que se van a paralizar son las obras de fondo Nación, que no tuvo mucha, tampoco hay tantas obras en Mendoza con fondo Nación. Entonces, es medio difícil por ahí medir el porcentaje de personas en obras de Nación con respecto a obras provinciales. Pero las obras provinciales no están paralizadas y, de hecho, anoche en la fiesta anual nuestra de la Cámara, el gobernador dijo que iba a continuar con el plan de obra que estaban en ejecución. Así que, bueno, eso ha sido un poco alentador para los que estamos, digamos, los que están haciendo obras con fondos de la provincia. Lo más complejo y más crítico es lo que se viene hablando, que son todas las obras que tiene un fondo Nación, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando llegamos acá nos contaba que esta obra, esta obra, cuéntenos de qué se trata, exactamente dónde está ubicada y por qué nos decía que se va a paralizar. ¿Qué es nacional esta obra? A ver, entendemos que esto se va a paralizar por unos meses hasta que, como han dicho, van a revisar todas las áreas, todos los contratos, los financiamientos de las obras y a partir de ahí, cada contrato, imagino que se estudiará, digamos, a ver, tengamos en cuenta que se han hecho cargo del gobierno hace tres días, cuatro días. Lo que dijo ayer, especialmente Caputo, es que las que estaban en desarrollo nos iban a paralizar. Acá que hay una deuda o qué pasa con el... Bueno, las obras con fondo Nación en los últimos meses han venido, se han venido demorando los pagos, hay, digamos, han dejado de mandarle los fondos de Nación a las obras que hay por convenio a la provincia y a los municipios. Y bueno, eso ha hecho que se viniera ralentizando las obras y con estas medidas, por supuesto, que hasta tanto no se sepa en concreto cómo, a partir de cuándo van a continuar las obras que están en ejecución, se están paralizando, ¿no? ¿Van a parar cuánto tiempo aproximadamente? Todo eso va a depender de que ellos digan, bueno, a ver, a partir de ahora se normaliza, va a haber que renegociar los contratos, porque el desfasaje que hay entre que se licitó la obra y se cotizó a los valores que hoy vale una obra son muy distintos, entonces estimo que va a haber una renegociación de contrato, una actualización de las obras y a partir de ahí seguirán su curso. La situación es mucho más compleja, porque más allá de que, digamos, que Caputo ayer dice, bueno, lo nuevo en obra pública se va a paralizar, lo actual, en este contexto que hay que revisarlo por el tema de los contratos, estaría también a punto de paralizarse, también, digo, lo viejo que se estaba haciendo, donde hay muchas familias que trabajan también. Sí, de hecho, inclusive hay obras con Fondo Nación que se vienen paralizando, las obras, sobre todo lo que son obras de Fondo de Vialidad Nacional, vienen paralizándose, ralentizándose y algunas, de hecho, hasta inclusive casi paradas, de hace varios meses, digamos. Y estas obras también se van a paralizar por un tiempo que dependerá de que el gobierno diga, bueno, a partir de ahora se van a continuar las obras que están en ejecución, que les han dicho. Bueno, yo creo que es un sinceramiento de la economía, digamos, venimos, nosotros no somos economistas, digamos, yo me dedico a la construcción, pero entendemos que si esto funciona y las medidas que ha tomado, creo que como lo explicó bien el ministro ayer, debería venir un cambio en la Argentina. El problema es, como dice todo el mundo, es cómo soportar esta situación los próximos diez meses o un año, que va a ser la parte más crítica, y sobre todo para la clase trabajadora y la clase, la gente desocupada.